Música Música Hola puta conchito madre conchito Música Mamita Retendí juguetos y un parcito Con queso caliente Si me querí Me va a tener que aceptar así Te amo Música Música Pues tú Estás rica Disculpeme ese ayuno deficial Yo no quería confundirlo con una dama Este año somos campeones En la Copa de América La copa se queda en casa Que esa falando que usé Que la copa se quita donde No na na que estamos hablando de otra cosa De política El árbitro ha dado por iniciado el juego Vendí mi casa para estar acá Vendí mi casa Para regalarle sándwiches bonitos y cerveza a todos Suscríbete, comparte Chachi, T, L, L, T, 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 L, 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 L!